Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Martes 14 de enero de 2020. El presidente encargado, Juan Guaidó, y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, junto a otros parlamentarios, acompañaron a la Divina Pastora desde la Iglesia de Santa Rosa a la Catedral de la Capital Larense. Guaidó pidió a la pastora protección, bendiciones para los venezolanos y que guíe el camino del país hacia la libertad. El mandatario encargado recordó que este miércoles, Día del Maestro, acompañará a los educadores hasta la Asamblea Nacional, donde se debatirán las posibles acciones para salir de la crisis educativa en la sesión ordinaria convocada para las 10.30 de la mañana. El administrador del arquidiócesis de Varguisimeto, Víctor Hugo Basave, condenó la traición cometida por un pequeño grupo de diputados que intentaron un golpe de Estado parlamentario después de recibir sobornos de la dictadura de Nicolás Maduro. El obispo venezolano aseguró que el régimen se mantiene únicamente por tener el poder de las armas, por lo que llamó a la Fuerza Armada a ponerse del lado del pueblo y a los venezolanos a unirse y constituir murallas de resistencia pacífica. El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, anunció que junto a la embajadora Estefanía Meléndez y el gobierno de Bulgaria, se encuentran investigando los hechos de corrupción cometidos por el diputado traidor Luis Parra, quien abogó por una empresa de Alex Saab, principal testaferro del dictador Nicolás Maduro y responsable de la trama de corrupción de los CLAP. El gobierno de Japón se sumó a los países que reafirmaron su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional y expresó su preocupación por los actos contra la democracia registrados en los últimos días y el progresivo deterioro de la situación política, económica y social de Venezuela. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia que un bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciave.com